Dios le bendiga, yo soy Jessica Márquez, saludos al hermano Jorge Medina, saludos al Instituto FTC, al Obispo Valverde, a la hermana Valverde, a todos quienes van a estar escuchando este video. Yo sé que yo voy a estar hablando un poco de quién soy yo. Hace muchos años, pues yo fui estudiante, mi papá antes de todo eso, él fue pastor, yo ayudé con todo lo que yo podía ayudar como hija de pastor. Yo fui maestra de escuela dominical, ayudé con la música. Después de todo eso, yo me gradué de la escuela y terminando todo eso, tenía yo becas con todo pagado, incluso hospedaje, libros para ir a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Texas A&M y también la Universidad de Texas. Pero también tenía una beca para ir un año al Instituto Bíblico de Texas. Mi padre sintió que era mejor que yo fuera al Instituto Bíblico de Texas y yo fui allí. Mi tercer año del Instituto Bíblico de Texas llegó mi esposo. Mi esposo era hijo de misionero y me casé con mi esposo y nos fuimos al campo misionero. Mi suegro era vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México y en cuanto nosotros llegamos ahí, empezamos inmediatamente a pastorear cuatro iglesias. Yo ayudaba en todo lo que yo podía ayudar como esposa de pastor y como una persona que tocaba la música y cantante. Después de varios años, yo tenía como 27, ya iba a llegar a 28 años cuando una amiga mía me invitó a ir y enseñar en una de sus conferencias distritales. Para ese entonces, mi esposo ya era, él era superintendente, supervisor del Distrito Michoacán que nosotros habíamos empezado. Éramos fundadores del Distrito Michoacán de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Pentecostal Unida de México. Yo siempre digo que mi amiga me invitó, no porque yo era alguien que predicaba o alguien que era conferencista, porque no lo era. Yo solamente digo que ella me invitó porque quería pasar tiempo conmigo. Y pues como ella vivía en Cuernavaca, yo dije que sí, porque en ese entonces todos los artistas mexicanos iban a pasar tiempo en Cuernavaca, porque se llama esa ciudad, la ciudad de la eterna primavera. Yo le dije a mi esposo, él dijo, pues vamos, porque vamos a ir a pasar tiempo en Cuernavaca y nos fuimos. En cuanto yo llegamos nosotros ahí, me di cuenta que la conferencia tenía más de mil personas. Era una conferencia donde había hombres y mujeres. Ahora, cuando yo crecí, mi papá siempre nos había enseñado que las mujeres no predicaban, las mujeres no enseñaban. Las mujeres tenían su lugar en la iglesia cuando yo vi que había un grupo de mujeres y hombres que iban a estar en el culto, pues yo me sentí muy rara. Yo no sentía que yo lo podía hacer. Más que mi esposo se sentó allí en la congregación y también su esposo de mi amiga se sentó también en la congregación. Y pues los dos eran supervisores, superintendentes de distritos y parte del Consejo Nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Cuando yo me subí a la plataforma, me puse atrás del púlpito, mis rodillas estaban temblando, me sentí enferma del estómago, pero empecé a hablar lo que el Señor me había dado no predicar porque yo no era predicadora. Empecé yo a dar lo que el Señor había puesto en mi corazón y al terminar, pues los altares estaban llenos, Dios empezó a mover y después de que terminó el culto, yo fui a buscar a mi esposo buscando afirmación de él, buscando que él me dijera que yo había hecho algo bien. Y cuando yo lo encontré, le pregunté, amor, ¿cómo hice yo? Y cuando le pregunté, él dijo, hablamos cuando llegamos al hotel. Inmediatamente me sentí mal, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dije mal? Y yo, pues mi carácter como soy yo, empecé yo a escribir una lista de todas las cosas que tal vez yo había hecho malo. Cuando llegamos al hotel, nos sentamos, mi esposo me dice, siéntate aquí, vamos a hablar. Yo inmediatamente empiezo a decir todas las cosas que tal vez había yo hecho malo. Y él me para en seco, me dice, no amor, por favor, ya para de decir todas esas cosas, no has hecho nada malo. Hemos nosotros estado muy equivocados en el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Dios no te ha llamado a ser músico, aunque haces eso bien porque yo puedo tocar cualquier instrumento que me dan. Dios no te ha llamado a ser líder de alabanza, aunque haces eso bien. Dios no te ha llamado a ser cantante, aunque cantas súper bien. Dios te ha llamado a predicar la palabra de Dios. Yo lo vi y me empecé a reír. Yo dije, ¿cómo? Yo soy una dama y las damas no predican. Él me dice, ¿cómo? ¿Cómo que las damas no predican? Y yo le dije, no amor, las damas no predican. Las damas no hacen esas cosas. Él dice, pues Jessica, puedes aceptar el llamado de Dios o puedes pasar por el proceso. Yo comienzo a reír otra vez y le digo, bueno, entonces me imagino que voy a tener que pasar por el proceso porque yo soy una dama y las damas no predican porque así fui yo enseñada toda mi vida. Él dice, ay amor, yo no sé por qué has dicho eso. Yo dije, bueno, pues así va a tener que hacer porque yo soy una dama y las damas no predican. Seis meses después, nosotros siendo supervisores allí en el distrito de Michoacán, estábamos nosotros preparándonos para nuestro campamento distrital de damas. Estábamos manejando allí al campamento cuando de repente me dio un dolor de cabeza como si alguien estaba puñalando mi cerebro. Yo grité, mi esposo me llevó al hospital para hacer una historia larga, corto. Me dio una hemorragia cerebral. Tuvieron que volarme a los Estados Unidos. Fue algo feísimo, me dio mi primer infarto cerebral masivo. He tenido yo nueve infartos cerebrales, dos ataques de corazón. Los doctores me han dicho que yo tenía células cancerosas por todos mis pulmones. He tenido yo que batallar mucho con mi salud. Pero gracias a Dios que Él ha sido muy fiel conmigo y Él me ha sanado vez tras vez. Sí ha sido un proceso muy largo. Pero durante todo ese proceso yo acepté el llamado de Dios sobre mi vida. Yo quiero dar gracias a Dios porque yo tengo un esposo que vio lo que yo no podía ver. Él vio que yo tenía un llamado sobre mi vida. Desde ese entonces yo ya he tenido mi licencia de predicar, ya licencia de ministro, debo de decir, con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional por 16 años. Fui la primera mujer del Distrito de Florida, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, de recibir mi licencia de ordenación. Yo fui, fui entrevistada. Yo no sabía que eso iba a suceder porque yo no sabía que era yo la primera mujer. Si hubiera yo sabido, tal vez no lo hubiera hecho porque es difícil ser la primera mujer en hacer esas cosas. Pero yo entré, me entrevistaron, no me hicieron salir. El supervisor, el superintendente del distrito, después de que me entrevistaron, no me hizo salir del cuarto. Hacieron el voto allí. Luego de, y eso es muy raro, nunca hacen eso, siempre hacen que el ministro sale del cuarto. Pero hicieron el voto y fue unánime. Luego el superintendente dijo, hermana Márquez, este es un momento monumental para nuestro distrito. Usted es la primera mujer que nosotros hemos dado la licencia de ordenación de nuestro distrito, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Doy gracias al Señor por ese gran privilegio que Él me otorgó en ese día. Yo he fundado una conferencia que se llama Ministrando a Mujeres Internacional. Ya llevamos 13 años de tener la conferencia. Hemos entrado a 22 países. Nosotros hemos tenido ya, hemos tenido, déjame ver cómo decirlo en español, hemos tenido grupos de mujeres. Hemos tenido multitudes de más de 8,000 mujeres. Ese grupo fue en Argentina, 8,000, más de 8,000 mujeres ahí en la conferencia. En Nicaragua hemos tenido más de 7,000 mujeres en la congregación con más de 1,000 hombres afuera. Más todos los niños que están en la escuelita dominical o escuelita que están teniendo en los lugares ahí, en el mismo lugar que estamos teniendo y rentando. Dios ha sido muy fiel con nosotros y ha demostrado su aprobación sobre nosotros. Aparte de que hemos entrado a 22 países este año, vamos a entrar a tres países que no hemos entrado todavía, que es la India, Brasil, y también vamos a estar yendo a Israel. Dios ha sido demasiado bueno. Aparte de todo eso, por las vías de internet y las redes sociales, yo he tenido el privilegio de entrar a 88 países ministrando la palabra del Señor, porque Dios es demasiado bueno. Mi esposo y yo fuimos los misioneros más jóvenes nombrados por el Concilio de la Iglesia Pentecostal Unido Internacional. Como misioneros a la edad de 20 y 21 años, hemos sido misioneros a tres países, a México, Costa Rica y la República Dominicana por 15 años. Aparte de todo eso, hemos establecido 17 iglesias en cuatro países. En este momento estamos evangelizando. Hemos ido por todos los Estados Unidos y muchos países en Latinoamérica, en el Caribe, en Europa y también pues ahora yendo a Asia. Dios ha sido muy bueno. Doy gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor por un esposo. Que Él ha visto algo que yo no podía ver. Que Él apoya. Que Él siempre está empujando, diciendo que yo puedo hacer cosas que a veces yo no me siento capaz en hacerlo. Pero Él dice que sí puedo hacerlo. Doy gracias a Dios por hombres que pueden ver a través de no solamente sus propios ojos, pero los ojos de Dios. Doy gracias que Dios puede ver no solamente nuestro exterior, sino que Él puede ver nuestro interior. que Él ve mucho más allá que nuestro género, que Él ve mucho más allá que nuestros raíces de cultura, que Él ve nuestros corazones. Yo puedo recordar cuando nosotros entramos a la iglesia, yo digo mi familia, porque mi familia, yo no nací en la iglesia, yo tenía ocho años de edad. Pero en cuanto yo entré a la iglesia y yo empecé a ir al altar, yo buscando recibir el don del Espíritu Santo, yo le decía al Señor, Señor, si puedes usar a alguien, por favor, úsame a mí. Doy gracias al Señor que Él realmente escuchó mis oraciones y hasta este día mi oración no ha cambiado. No, sigo diciendo la misma cosa, Señor, si puedes usar a alguien, úsame a mí. En este momento yo sigo siendo estudiante en la escuela, en la universidad, Urson Graduate School of Theology. Estoy estudiando mi maestría de divinidad, ya casi estoy, ya para terminar, estoy estudiando eso con una concentración de consejería pastoral. He tomado demasiadas clases porque yo también soy consejera pastoral. También yo soy capellán de policía de mi condado aquí en Pulaski County. En la ciudad de Little Rock también he servido. En Texas y también, se me olvidó decirlo en inglés, soy parte de la Conferencia Internacional de Capellanes. Pues internacional, eso es mundial, que yo trato de entrar y ayudar en cualquier desastre, cualquier cosa que sucede a nivel mundial, porque yo quiero ser mi parte en cambiar el mundo. Yo quisiera poder también contestar preguntas y yo sé que tal vez habrá tiempo para poder hacer eso. Yo doy gracias al Señor porque Él me ha escogido a mí. Doy gracias al Señor que Él me dio a mi esposo porque yo sé que cualquier otra persona no hubiera visto lo que mi esposo ha visto. Mi esposo es un gran varón de Dios, usado grandemente también de parte del Señor. Hacemos un buen equipo juntos, solos. Dios nos usa, pero juntos, gracias al Señor. Somos un equipo incomparable y doy gracias al Señor por eso. Y también doy gracias al Señor por el hermano Jorge Medina, por todo lo que él hace. Mi esposo dice que no hay nadie como el hermano Jorge Medina y defensores de la fe, bien estudiado, que está cambiando el mundo. Y doy gracias al Señor por la oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes en este día, en cualquier día que usted está viendo eso. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Yo sé que juntos vamos a seguir cambiando el mundo. Estamos viviendo en los últimos días y Dios está pidiendo a cada persona que nosotros pongamos nuestras, nuestros manos para su servicio, para cambiar este mundo. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.